La comunidad sigue conmocionada luego de que estos jóvenes que ven la fotografía mataran a Batazos a una de sus madres, así como lo escucha, o por lo menos eso es lo que dicen autoridades. Los hechos ocurrieron en Texas. Yo soy Carlos Moreno y de esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo. Los adolescentes fueron identificados como Matthew Dempsey y Daniel Saucedo, acusados de homicidio capital por presuntamente haber matado a Batazos a la madre de uno de ellos para robarla. De acuerdo con los documentos legales del caso consultados por Mundo Hispánico, la señora Dempsey regresó a su casa en la noche del lunes después de una jornada laboral. Sin embargo, al encender la luz, notó a su propio hijo que estaba saqueando su domicilio, colocando objetos de valor en su bolsa. En un momento en el que se descuidó tras observar lo que sucedía, su hijo Matthew junto con Saucedo tomaron bates de béisbol y la golpearon varias veces en la cabeza. Los muchachos también llevaban una pistola, pero no la usaron, según indican las autoridades. Mary Helen Dempsey era analista financiera especializada en préstamos en un banco en San Antonio. Dempsey y Saucedo ya están en la cárcel del condado de Bexar, acusados de homicidio capital, un delito que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas, se castiga con la pena de muerte a quienes sean hallados culpables. Los dos muchachos recibieron por separados el beneficio de salir bajo fianza, pero tendrían que pagar un millón de dólares para enfrentar su proceso en libertad. Sin embargo, hasta el momento en que se redactó esta historia en Mundo Hispánico, la fianza no había sido pagada. ¿Y qué piensa usted sobre esta trágica historia? Su comentario lo puede dejar acá o también a través de todas nuestras redes sociales, recordándole que también puede obtener más información de esta y otras historias en www.mundohispánico.com o igualmente lo puede hacer descargando nuestra aplicación para dispositivos móviles.